Puedo sentir que hoy andas por acá y sobre todo que nunca te fuiste cuando te dije de hablar con la mente era en serio, era en serio quiero decirte que guardo tu voz como un tesoro del tiempo y que en tus manos deje el corazón y a veces salto y me pierdo callarme y si te pienso me vuelvo a perder porque yo creo en el arte de ver la magia a través de tu piel cuando me animo a tocarte Te doy esta canción pa' que la cantes cuando quieras salir a ver la luna y apagar todos los ruidos el tiempo si se encarga de mover todos los hilos te traigo melodías pa' que lleves a tu nido mírame el corazón a ver fíjate si reflejo entre el miedo y el aire fui forjando mi armadura Te doy esta canción pa' que no sientas que me alejo hubiera preferido no pensarla tanto Quiero que sepas que estoy por acá y sobre todo que nunca me fui que cuando dije que soy para siempre era en serio, era en serio Quiero que sepas que tengo en la voz cuatro canciones trancadas y que está bien si el silencio es mejor pero yo canto y te siento en el aire y te dibujo en palabras también porque yo creo en el arte de ver la magia a través de tu piel cuando me animo a mirarte Te doy esta canción pa' que la uses cuando quieras venir a ver la luna, la frontera que creamos entre el miedo y no sé cuándo fui soltando mi armadura mírame el corazón a ver pongamos cerraduras Las cosas que nos pasan andan juntas por la calle Me miran y se ríen y no entienden lo que hacemos Te doy esta canción pa' que sientas que estoy cerca Hubiera preferido no alejarme nunca